Antonio Gallego, secretario general y portavoz adjunto del partido Ultravox en el Parlamento de Cataluña, ha compartido en su cuenta de Twitter una historieta en la que asegura que han vivido sus hijos en un camping que suena a un inventa la legua. Mis hijos ya tienen su grupito de amigos en el camping. Se ha incorporado uno nuevo. Julen, un chavalín de Guipúzcoa, incapaz de jugar con los demás al no hablar ni una palabra de español, narra el mensaje, a lo que ha añadido que es muy triste que el separatismo tóxico empobrezca así a tantos Julen. Después de publicar el mensaje en su cuenta oficial de Twitter, muchas han sido las personas que han bromeado con sus palabras, convirtiendo en viral en la red social del nombre de Julen. Algo que obligó al diputado de extrema derecha a poner otro tuit en el que detallaba más lo que había ocurrido. Os lo vuelvo a repetir. Julen, de 5 años, residente en Guipúzcoa, no sabe ni una palabra de español. Ni una. La ocurrencia de Gallego fue enterrada por miles de comentarios que destacaban lo evidente de la invención del diputado, desde los más humorísticos, Antonio, soy el padre de Julen. Verás, es mudo, a los más duros, tus hijos son igual de racistas, clasistas, intolerantes y nazis que su padre. Quizá una de las respuestas más comentadas ha sido una alternativa al camping del que habla para que sus hijos estén mejor adaptados. Por si fuera poco, el ridículo de los ultras, en una semana en la que se ha hecho público los financiadores de Vox, ¡oh sorpresa! No eran obreros y mileuristas. Ayer lunes, Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputado, ha sido noticia tras una polémica entrevista en esa conversación. Espinosa de los Monteros afirma que, si uno de mis hijos vota a Podemos, se va de casa. Prosiguen no vas a estar manteniendo a la sopa boba a un niño para que encima te vote a Podemos y recuerda un episodio personal con su hija de 19 años que votó en las últimas elecciones. Tú puedes votar a quien quieras. A quien quieras mientras sea a tu madre. Parece que los que denuncian el autodenominado consenso progre o la ideología de género no creen en la libertad, sino en su libertad. El ultracatolicismo y el tardo franquismo. ¡Suscríbete al canal!